La vida es como una rosa, que te enseguece con tanta belleza y delicadeza, que cuando menos pienses, te puede lastimar con una de sus espinas. Descubre tus ojos, detén el sida. Mantén la promesa. Primero de diciembre, Día Mundial de Lucha contra el Sida. Instituto Departamental de Salud, comprometidos con su bienestar.